Epumer el cobrizo, el glorioso, te prestó la escopeta y el galgo, que no temía hundirse en el agua. En la laguna espejeaba todavía la luna. No sabías matar hasta entonces y mataste, esa mañana mataste, dos o tres ciriris en pleno vuelo. No conociste el arco glorioso del sexo practicado, no viajaste más allá de ese campo y la colonia, no le viste la mueca al diablo y su diente de oro. Pero aprendiste que la muerte entra en cada pequeña y grande carne, que el incendio del cañaveral te tocaría, taparía las entradas, mustearía el paraíso y su flor. Gracias. 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 Gracias.